¡Suscríbete al canal! 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 oye Yo voy a terminar antes de mi casa Muérete ya, hombre ¿Estás grabando? Sí Hola Adiós A ver, a lo mejor me compré cinco llaves de ropa. Quiero cagado, tío. David, ¿qué hago? El techo en forma... ¿Qué? David, ¿hago mi techo en forma de triángulo? No, creo que lo habéis de un piso. Yo lo estoy haciendo en forma de triángulo. Llego. Pobeda, todo bien en realidad. ¿Estás durmiendo? Aquí ya no. Ahora voy un momento. Voy a mi gran dormitorio. A tu dormitorio. Me abrí un cofre gratis, a ver si me sale una leje. No soña tú nada. Pues a mí me ha salido una, tonto. A ti no. A mí sí. El chavo es sola. ¿Y yo duerme? ¿Y yo duerme? Tu hermana ahí gritando ahí. No, no era. Era una de la calle. Uy, casi en verdad por una carta. Me ha salido diez cañones y dos mosqueteres. Tienen arena montepuerco. Yo, 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 yo. Y yo voy a comer un montón de materiales. Algo muy bonito. Es másiezigares. Tiene uno llevado a nocares. ¡Ah! Y esto que es falso Camina en tu interior La vida ambiente Hay que coger Las semillas de los árboles Porque cuando nos quedemos sin árboles Hay que plantar No, no, no Dios, Shigui, yo me estoy agobiando Con tanta tierra y porquería Tú te ríes, pero me estoy haciendo Una habitación aquí con la tontería Ojo, que va por la primera habitación Cuando ya estoy terminando la casa Me está gritando como una loca ¿Quién? Que alguien está gritando como una loca Una de la calle Pesado el pollo este, tío David, crees que es con... Ojo en la habitación Ojo en la habitación Mira, mira, mira Venga a mirarla Pero esto es por fuera Entraba... Entraba... Tengo héroe por aquí Entraba ¿Qué tengo? ¿Qué hago yo? ¿Tengo algo que va a hacer, David? Espérate, a ver Ponerla por dentro Antes de vomitar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uy, perdón, perdón! Que este tonto... Ya está, ya tenemos enterada, esto irá aquí, todo disimulado. ¿Tiene algo para hacer David? Entelada por aquí. Aquí hay una escalera, ¿no? Como el que no sirve la cosa. Como el que no sirve la cosa. ¿Tú por donde se entra? Por Dios. Aquí hay un montón de pollos, me los cargo. No, Kiyo, no te los cargue, tío. ¡Kiyo! Que no te los cargue. ¿Qué hace tonto? ¡Kiyo, mis pollos! ¡Y se carga al otro! ¡Y se lo carga por un golpe más de regalo, venga! ¿Eh? ¡Kiyo, otro! Que ese es mi mascota, mi mascota, tío. A ver, tú tira para allá, que es que no le da falta. Ya para, para, que me mata. Para, 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 para. No, no, ya, 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 ya. Con la pala. A ver, esta es tu casita. ¡Ay, he costado más mona, hijo! ¡Aquí no cabe nada! ¡Ya está en la zona de cofre! ¡Tú eres tonto, Kiyo! ¡Tú eres tonto! ¿Tú qué te has quedado con algo mío? ¡No! ¡No! ¡Ahora hay una emeralda! ¡Yo no me pegue! ¡Mira tú, tira! ¡Mira, me mata! ¡David, David, David! ¡David, David, David! ¡No aguanta! ¡Mira como huyer, desgraciado! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Ey, tú cómeme algo! ¡Tienes huevado! ¡David, no me cojan nada! ¡No te he cogido nada! ¡David! ¡Tenía 20! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Que yo iba desnudo! ¡No te he cogido nada solo! ¿Y dónde está mi vestiera y mi... En plan, mi pantalón y mi ese? ¡Pues yo no los tengo! ¡Eso sí que no los tengo! ¡Mira, veis! ¡Ya está por aquí! ¡Pero ya está aquí! ¡En la cama! ¡Qué gallopis! ¡Toma! ¡Mira, toma y lo cojo otra vez! ¡Ya me quedo conmigo! ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Pues yo, David! ¡Te voy pa' ya! ¡Tíramelo ya! ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Que te lo he tirado y me lo estoy quedando yo! ¡Guillo! ¿Qué haces? ¡Qué tonto! ¡Pues yo! ¡Ha cogido bastantes cosas! Espérate, ¿esto era tuyo? ¡Eso estaba lo que había dado yo por las molestias! ¡Guillo! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Toma! ¡A tu tienes! ¡Ahora me cargo un pollo, perdón! ¡Ya, David! ¡Me faltan cosas! ¡Me faltan cosas! ¿Qué te falta, fantasma? ¡Me falta! ¡Me falta el hacha! ¡Eh! ¡Pues yo! ¡No la tengo! ¡Pimador! ¡Hijo de p... ¡David! Y yo tengo tres puntos de experiencia y antes tenía 24 ¡Me falta... Te falta un guantazo Te caeré yo